Bueno, quedó demasiado largo el vídeo, tuvimos que cortar uno en dos, así que otra vez el masaje a cuatro manos con esta segunda parte, espero que la disfruten. Como les dije la vez anterior, si quieren ayudar al canal denle like al vídeo, dejen su comentario, suscríbanse, activen la campanita, compartanlo, únanse a las membresías, la forma que a ustedes más les guste. Gracias por estar del otro lado, porque mientras ustedes estén ahí, yo puedo seguir haciendo esto que me apasiona. Les comparto estas imágenes, así no se hace largo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Bien. Vamos para afuera y un poco de trabajo. Vamos. Vamos a más y para el zigzag. 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 Vamos a más y para el zag. Vamos a más y para el zigzag. 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 Vamos a más y para el zigzag.